¿Y te has podido comunicar con ella? Sí, la he visto. La he visto, me da señales... No sé, pues... Ella vendía ropa. Yo le ayudaba a vender ropa. Muy ropera las dos, muy fachonista. Y un día, pensando en ella, me vino un bajón heavy, porque yo dije, pucha, qué lata que no esté, para que... Ella era fanática de las clínicas estéticas. Bueno, eso es una de las cosas que tengo en mi clínica. Yo decía, haberla puesto... Ella estaría feliz, estaría haciendo todo, todo. Ese día me estaba acordando de eso, como... Claudita, si estuvierais aquí, te irías a hacer todo. Depilación, láser, hi-fo, todo lo que queráis. O sea, pasaría metida en la cuestión. Y se abre mi clóset. Mi clóset que es puertas, así que no es fácil, como que se abren solas. Y cae un chaleco que yo le había comprado a ella, una de las últimas prendas que yo le había comprado. Y yo dije, ya. Ella ha ido ya, ha ido. Está ya, está bendiciendo todo mi clínica. Genial. ¿Te da tranquilidad? ¿Te da paz como...? Sé que está conmigo. Es más, ella me acompañaba a todos los programas. A donde yo iba, ella me iba conmigo. Bueno, tiene que estar aquí. Es que de seguro que está sentada por acá. Porque ella era de las que se arreglaba junto conmigo. A veces me arreglaban a mí las maquilladoras y le decían, ¿te has hecho una fría? ¡Ay, ya! Y ella feliz, la maquillaba. Después llega a la casa, sacaba mil fotos, aprovechando. Y yo sé que ella está conmigo siempre. Siempre, siempre, siempre. Y sé que la voy a volver a ver. Estoy segura. ¡Gracias!